El gaula militar le mostró a varios medios de comunicación en Sucre el entrenamiento que adelantan durante meses para lograr resultados esperanzadores y que alientan a las familias de aquellas personas que son víctimas de secuestro en el departamento. El gaula realizó en la infantería de marina un simulacro de rescate en donde se vivió la adrenalina y el temor de estos héroes de la patria. Bueno, realmente esto hace parte de la doctrina, ¿no? O sea, esto no es algo que nosotros no inventamos, esto hace parte de la doctrina de combate cercano y lo que hacemos es estudiar la doctrina, entrenarla, entrenarla mucho para que pueda salir bien. En el simulacro realizado en una vivienda real de entrenamiento se utilizan explosivos para ingresar a la casa y además un despeje de las diferentes áreas en donde se podrían encontrar subversivos, concluyendo con la bienvenida a la libertad del secuestrado. Bueno, ellos inicialmente se hace una llegada en el vehículo al llamado de un secuestrado o de una persona que se encuentra privada de la libertad. Se hace un brecheo, o sea, se destruye la puerta donde se encuentra secuestrado. Posteriormente los comandos entran en una forma organizada de acuerdo a la doctrina y hacen un despeje habitación por habitación, eliminando al enemigo y posteriormente llegando a donde se encuentra la persona privada de la libertad, liberándolo y de la misma manera, con la misma seguridad, saliendo del inmueble y retornando nuevamente. Con esta actividad se espera que la ciudadanía vea las capacidades de un gaul entrenado y la disposición para atender cualquier tipo de situación registrada en el departamento. Telenoticias para estar bien informado. Gracias por ver el video.